Gente pura vida yo soy Anthony y en esta ocasión les voy a mostrar como hice la máscara que usa el guardia de seguridad de Feneza Freddy 2 Esta máscara me la encargaron y para hacerla voy a usar estas láminas, estas alfombras de foam de un centímetro de espesor Esta normalmente se usa para que los niños jueguen en el piso, yo tengo estas que son de color blanco que por un lado tienen este estampado Que bueno en este estampado cuesta mucho que pegue la pintura y el pegamento así que yo lo voy a usar por la parte de color blanco que esta parte si está perfecta para trabajarla Y mañosos también se puede usar estas de colores perfectamente no pasa nada pero yo tengo estas, estas son para otro trabajo así que yo voy a usar las de color blanco Yo empecé recortando estos pedacitos de esas alfombras que son como para armarlas pero no las necesito Y igualmente guardemos estas piezas gente porque más adelante nos podrían servir Ahora voy a medir lo que sería el tamaño total de mi cabeza o sea desde la parte de arriba hasta la barbilla Que son 26 centímetros en total y ahora vamos a recortar un rectángulo en esta lámina de fonga como están viendo en pantalla Yo lo estoy recortando con la cúter porque me queda perfecto así que se lo recomiendo Y ahora aquí pueden ver mañosos que esta lámina de fonga de 26 centímetros de alto me tapa perfectamente lo que sería todo el alto de mi cabeza También voy a recortar otro rectángulo de fonga de 26 centímetros de alto por 15 centímetros de largo como están viendo en pantalla Recordemos recortarlo con la cúter para que se nos haga más fácil Y ahora para pegar estas piezas yo voy a usar de este cemento de contacto que es el que usan los zapateros para pegar zapatos y estas cosas Muy buen pegamento para pegar este material aunque es tóxico también es inflamable y tiene suelta vapores así que mucho cuidado con esto Artista es algo muy importante y es que el pegamento de contacto que usamos es este que es como cafecito Aquí lo están viendo en pantalla hay otro que es transparente pero ese es de secado lento así que no nos sirve para nada Tiene que ser esto como cafecito Este pegamento es de contacto así que debemos poner pegamento en las dos piezas que vamos a pegar Como están viendo en pantalla yo pongo un poquito en cada una de las piezas que voy a pegar Como están viendo en pantalla Debo dejar secar unos minutos pero podemos usar algunas cosas para que eso seque más rápido como sería la secadora de pelo para que este pegamento seque más rápido O también podemos usar el encendedor pero mucho cuidado porque recuerden que este pegamento es muy inflamable Incluso puede pasar esto que se puede quemar el material así que mucho cuidado Ahora el pegamento no tiene que ser totalmente seco tiene que ser un poquito húmedo para que pueda pegar bien Ponemos estas piezas en una superficie plana y ahora las vamos pegando poco a poco Porque este pegamento pega muy fuerte y si lo pegamos mal pues echamos a perder el material así que con mucho cuidado Y aquí pueden ver mañoso ya estas dos piezas debidamente pegadas con el pegamento de contacto Ahora este rectángulo o esta tira de fondo yo la voy a doblar de esta manera para que se vaya haciendo de forma cilíndrica Que es la forma que necesito a comenzar viendo en pantalla Yo ya le había puesto pegamento de contacto ya está seco Y ahora voy a pegar estos dos bordes a como están viendo justamente acá para ahora tener esta especie de cilindro Bueno este cilindro de fondo a como están viendo en pantalla que es lo que necesito Y ya como pueden ver que yo me lo pongo en la cabeza y me tapa totalmente porque mide 26 centímetros de alto Y pues esta es la medida perfecta para mi cabeza Ahora vamos a medir desde el borde superior del cilindro hacia el centro 9 centímetros a como están viendo en pantalla Y vamos a marcar una línea en toda la circunferencia de este cilindro También en el borde superior de ese cilindro marqué 16 líneas a como están viendo en pantalla Y entre cada una de estas líneas hay 5 centímetros aproximadamente No exacto sino 5 centímetros aproximadamente entre cada una de estas líneas Ahora vamos a dibujar un triángulo hacia la parte del centro del cilindro Eso si muy importante Mañosos partiendo de dos de las líneas que yo acabo de dibujar anteriormente Justamente a como están viendo en pantalla Vamos a dibujar un triángulo el segmento que sigue a la par no lo vamos a dibujar con un triángulo El siguiente si y así sucesivamente hasta ya hacer todos los triángulos que necesitamos Seguidamente ahora recorte con la cutter todos los triángulos que acaba de dibujar Y pueden ver que queda como esta especie de corona Yo le digo así como una especie de corona porque se parece o estos gajos Son 8 en total Que quedan como resultado de recortar los triángulos que dibujamos anteriormente Artistas recuerden guardar esos triángulos porque nos pueden servir para futuros trabajos Ahora yo con los dedos voy a doblar hacia adentro cada uno de estos gajos Los voy a enrollar justamente a como están viendo en pantalla Para que se vayan doblando hacia adentro y vayan obteniendo una forma más redondeada La forma que realmente necesito Y ahora lo siguiente sería poner Bueno vamos a pegar todos estos gajos por los lados Pero obviamente hay que ponerles pegamento de contacto Ya yo les puse aquí y el pegamento está totalmente seco Y ahora que sería pegar cada uno de estos lados Ya saben mañosos con mucho cuidado Porque este pegamento pega bastante fuerte Y es literalmente lo que están viendo en pantalla Ir pegando lado con lado con mucha paciencia Y bueno gente si hacemos este paso bien Podemos ver que ya tenemos parte del casco Incluso con el domo un diseño bastante bonito Ahora yo voy a tapar este agujero que quedó aquí arriba Y para esto yo recorté un círculo de 10 milímetros de lado a lado Al cual obviamente le puse pegamento de contacto Que ya está seco y lo pegué en el lugar indicado Para tapar este agujero en la parte superior del casco Varias personas me han comentado que les cuesta muchísimo hacer esta forma Y bueno ya yo tengo práctica obviamente Así que pues me sale fácil Pero aquí ustedes pueden ver más o menos incluso con las medidas Para que puedan hacerlo ustedes también A mí me queda perfecto como están viendo Ahora yo lo que voy a hacer es que con los dedos voy a marcar aproximadamente En donde yo tengo mis ojos para marcar las cuencas Ya marqué el lugar en donde van los ojos Y también marqué esta parte en donde iría a la parte de la nariz A la hora de usar la máscara Porque no quiero que me estorbe la máscara a la hora de usar la nariz Así que también voy a recortar esta parte Para marcar las cuencas de los ojos en la máscara Y que queden el mismo tamaño y la misma forma Yo primero dibujé una de las cuencas en una hoja En una hoja de papel Y con esto me basé para dibujarlas A como están viendo en pantalla Del mismo tamaño y de la misma forma Después recorté con la cúter y aquí el recorte puede que haya quedado un poquito áspero Un poquito feo Pero no importa porque más adelante voy a lijar esto Y ya va a quedar bastante liso Una de las cuencas de los ojos por dentro y de lado a lado mide 7 centímetros La cuenca de arriba a abajo mide 6 centímetros y medio Y de separación entre las dos cuencas de los ojos son 2 centímetros y medio Las cuencas están a la altura de 7 centímetros y medio Si contamos desde el borde inferior de la máscara Y también mañosos no olviden recortar la parte de la nariz para que no les estorbe a la hora de usar esta máscara Seguidamente voy a recortar un rectángulo de fondo de 8 centímetros de alto por 16 centímetros de largo También voy a recortar un poco las esquinas para redondear este rectángulo como están viendo en pantalla También corté una tira de fondo de 3 centímetros de alto por 28 centímetros de largo como están viendo acá Y usando más pegamento de contacto voy a pegar esta tira por el borde trasero del rectángulo Al cual le recorté las esquinas para redondearlo Esta pieza que acaba de armar sería el hocico de la máscara Y también le hice este recorte en la parte del centro para que se doble un poquito Y se adapte a la forma del cilindro del resto de la máscara Justamente como están viendo en estos momentos Para hacer la nariz recorté un cuadro de 4.5 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto Y le recorté un poquito lo que serían las esquinas delanteras para redondear la nariz Recorté un rectángulo de 3 centímetros de alto por 8 centímetros de largo Y en esta pieza dibujé lo que sería una de las cejas de la máscara de Freddy Bueno en realidad dibujé dos y las recorté porque son totalmente iguales Y así ya tengo las cejas de la máscara Recorté una pieza de fondo de 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto Y también le recorté las dos esquinas superiores a como están viendo acá para redondearlas Y esta pieza la pegué a uno de los lados de la máscara de Freddy Porque él es así, tiene como unos pómulos, como unos cachetes prominentes Así que esta pieza me va a ayudar para que estas piezas, estas partes a los lados de la máscara Sean más gruesas según el diseño original Ahora para hacer las orejas recorté un cuadro de fondo de 9 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto Y le recorté aún más las esquinas superiores que queden más redondeadas Pero las esquinas de abajo se las recorté solo un poquito para que no se vean tan redondeadas Bueno realmente recorté dos piezas del mismo tamaño y forma como están viendo Porque estas piezas serían una parte de la cara delantera y la otra la cara trasera de la oreja Y también recorté una tira de fondo de 3 centímetros de alto El largo no importa pero son 3 centímetros de alto Y usando pegamento de contacto pegué esta tira en la parte trasera de una de las caras de la oreja Como están viendo en pantalla Y a continuación voy a pegar la otra cara de la oreja para sellar todo esto y que quede ya la orejita lista La otra oreja la vamos a hacer de la misma forma porque son totalmente iguales Corté un cuadro de fondo de 13 por 13 centímetros En el cual voy a dibujar un círculo que obviamente tiene que ser de 13 por 13 Porque el cuadro mide lo mismo Lo voy a recortar con las tijeras porque se me hace más fácil Corté un rectángulo de fondo de 9 centímetros de alto por 25 de ancho Enrollé esta pieza para que obtuviera una forma más cilíndrica Y lo pegué en los bordes con pegamento de contacto Como están viendo en pantalla un cilindro pequeñito Corté y pegué un círculo de fondo de 9 centímetros de lado a lado Como están viendo en pantalla Y también en la parte de abajo de este cilindro pegué el círculo de fondo de 13 centímetros Y de esta forma artista ya tenemos el sombrerito de Freddy Bueno al final yo le pegué otro círculo de 13 centímetros en la parte de abajo Para que esta ala del sombrero quedara más gruesa Los dientes para esta máscara los vamos a recortar Bueno son así, son como unos cuadritos medio deformes No tienen mucha forma así que son fáciles de hacer Ya tengo todas las piezas de la máscara totalmente Bueno ahora vamos a empezar a lijar, a redondear Y para esto yo voy a usar esta máquina que se llama Mototool Que es imprescindible, es excelente para hacer este tipo de trabajo Para redondear y quitar imperfecciones y asperezas Yo le puse este cilindrito de lija Bueno este cilindro yo lo hice Originalmente los venden pero son caros Pero yo le hice este porque sale más barato y son mejores Yo hice de diferentes grosores para diferentes detalles Bueno artistas en otro video les enseño como hacer esto Voy a usar esta lijadora así que obviamente la seguridad es primero Y básicamente es esto que están viendo en pantalla gente Voy a lijar todas las asperezas, todas las imperfecciones Todas esas partes levantadas que quedaron a la hora de que yo estaba armando Todas estas piezas de la máscara Y haciendo esto gente, haciendo este procedimiento Estas piezas van a quedar bastante lisas Se van a parecer muchísimo más al diseño original de esta máscara También con esto voy a redondear algunos bordes Algunas esquinas que quedaron bastante marcadas Para que queden más lisas, más redondeadas Incluso aquí pueden ver el ejemplo que les estoy diciendo Con esta oreja que estoy lijando los bordes Y quitando las asperezas Que queda bastante liso Incluso también estoy haciendo este bajo relieve Para separar lo que sería la parte de adentro O del centro de la oreja Que por supuesto todos estos detalles se pueden hacer con el mototool Aquí pueden ver la diferencia de una oreja totalmente lijada Y otra que todavía le falta lijar La verdad es que la diferencia es abismal Se ve bastante bien, muchísimo más detallada Así que le hice este procedimiento a todas las piezas de la máscara Eso sí gente, suelte un polvasal Así que tengamos cuidado con eso Ok artistas, de aquí ya se nota bastante la diferencia Ya está la máscara mucho más elaborada Ya está más lisa y más detallada Incluso aproveché el mototool para hacerle como algunos detalles más desgastados Algunas partes como más hundidillas Por aquí pueden ver en el sombrero Para que se vea más realista, muchísimo más detallada Yo la lija que uso en el mototool es bastante áspera Y normalmente deja estos pelillos que se ven bastante feos Pero no importa porque yo lo que uso es un encendedor Para calentar un poco las partes en donde hay estos pelillos Yo sí con el dedo pues aliso Y ahora queda ya bastante liso, bastante prolijo Y no se ven estos pelillos Aquí de momento la única pieza que voy a pegar al resto de la máscara Va a ser la parte del hocico Igualmente voy a usar pegamento de contacto Las otras piezas aún no las voy a pegar porque necesito pintarlas Siento que la nariz que hice al principio es muy pequeña Así que volví a hacer otra de 5 centímetros de ancho Por 4 centímetros de alto Como están viendo en pantalla Mañoso, normalmente estas piezas siempre tienen algunas imperfecciones Algunos agujeros o huequillos que hayan quedado Para sellar todas estas imperfecciones Yo voy a usar de este foamy moldeable Que es un material excelente, me encanta Yo el que tengo a mano es este que es anaranjado Pero ustedes pueden usar blanco o negro Artistas, yo les recomiendo poner un poquito de agua En los agujeros e imperfecciones En donde vamos a sellar con el foamy moldeable Para que se pegue bastante bien Y también con los dedos mojados vamos a aplastar un poco el foamy moldeable Para que no quede apelotado Y es cierto, esto es básicamente lo que vamos a hacer Para tapar las imperfecciones de esta máscara Eso sí, aquí en este borde de la mejilla Puse este foamy moldeable Para que no se viera tanto la división La diferencia del nivel entre estas dos piezas Y también hice lo mismo en la unión entre el hocico y el resto de la máscara Yo dejé secando este foamy moldeable de un día para otro Pero normalmente dura menos Antes de pintar esta máscara Hay que darle una base de sellante Para que no absorba tanta pintura Y el sellante va a ser esta goma blanca escolar de toda la vida La vamos a mezclar con apenas un poquito de agua Aquí a mí se me pasó Pero apenas es un poquito Y también la vamos a poner en unas gotas de pintura negra como tinte Ahora vamos a mezclar todo esto Y vamos a aplicar a la máscara las diferentes piezas Como que si fuera cualquier otra pintura La pintura negra es para saber en el lugar en donde estoy aplicando esta goma blanca Porque la goma es blanca y la máscara es blanca Así que no me doy cuenta en donde tiene este sellante Bueno ustedes me entienden Es para saber en donde ya le puse sellador Y le aplicamos esta goma así Porque esta goma lo que hace es sellar los poros del foam Y esto evita que absorba mucha pintura Ok mañosos Yo dejé secando esto de un día para otro Yo voy haciendo esta máscara poco a poco Y va quedando bien Llegó el momento de pintar Y bueno como les decía al principio Esto es un encargo Me encargaron esta máscara Así que estoy usando pinturas de muy muy buena calidad Y que les puedo decir gente Ya ustedes saben como pintar Y pues esto es básico Las partes de color café Pues obviamente van de color café Las partes más claras de color crema Van en ese color Y así las diferentes piezas Con sus respectivos colores Obviamente artistas teniendo imágenes de referencias De la pieza que estamos haciendo En este caso de pues esta máscara Y pues si bueno Ustedes ya saben pintar Cuando tengamos pintadas todas estas piezas Ahora vamos a mezclar pintura negra Con un poco de agua Para hacer esta especie de tinte O añejador Con el cual vamos a hacer pues Lo que estamos viendo en pantalla exactamente Vamos a tratar de ensuciar O manchar todas las partes de esta máscara Y mientras todo esto esté fresco Vamos a usar un pedazo de tela Un trapo Y vamos a quitar el exceso De este añejador Como están viendo Y básica y exclusivamente mañosos Esto lo hacemos para darle más detalle Más realismo A todas las piezas de esta máscara Como pueden ver Se ven más realistas Los dientes los añejeo Los ensucié Con un poquito de pintura amarilla Porque son dientes blancos Y pues se ponen amarillentos Cuando todas esas piezas Estén totalmente secas Vamos a proteger la pintura Con un poco de barniz transparente mate Para proteger todas las piezas Para que quede bien bonito Con un poquito de brillo Y este barniz se pasa Como a cualquier otra pintura Como están viendo en pantalla Cuando todo esto esté seco Ahora yo voy a empezar A pegar las diferentes piezas De la máscara Y voy a usar silicón caliente Porque es un excelente pegamento Para este tipo de cosas Y pues aquí mañosos Algunas cosas son obvias La nariz va en el lugar En donde va la nariz Las cejas van sobre Las cuencas de los ojos Que no queden muy altas Ni dobladas Que queden bien parejas Para pegar el sombrero En la cabeza Yo voy a usar De estos parillos para dientes Que corté por la mitad Los voy a usar En forma de pines Para que este sombrero No se despegue fácil Los pegué con un poco De silicón caliente Como están viendo Y pues seguidamente Puse bastante silicón caliente En el sombrero Es mejor que sobre Que no falte Y puse el sombrerito En la parte superior De la cabeza Yo recorté esta tira De foam De un centímetro de espesor Y lo voy a pegar En la parte trasera De los icuas Justamente como están viendo En pantalla Esto lo voy a hacer Para que a la hora De pegar los dientes Queden bien soportados Y a la hora de usar La máscara O manipularla Pues no se vayan A arrancar tan fácilmente Estos dientes Todos los pegué Con bastante silicón caliente Para que todo esto Quede bien pegadito Y bien bonito A como Dios manda Y aquí pueden ver Artistas que los dientes Quedaron bien bonitos Bien pegaditos Al resto de la máscara Aquí pasa algo Muy especial gente Porque este Para pegar las orejas Simplemente podemos Recortar un rectangulito De este foam De un centímetro de espesor Pintarlo de color gris O color metálico Y hacer esto Como una pieza Del endoesqueleto Que sostiene la oreja Al resto de la cabeza Pero a mi no me gusta Porque a mi me gusta Que las orejitas Queden así como Que reboten Como que resorteen Que queden con más movimiento Y para lograr esto Yo voy a usar De estas placas De metal No sé como se llaman La verdad Pero son como De un alambrito De un metal Que pueden ver Que rebota Que tiene un cierto resorteo Y pues esto me viene Perfecto para unir Las orejas Para hacerlo esto De la cabeza Primero voy a hacer Una perforación En la parte de abajo De las orejas En la cual voy a inyectar Un poco de silicón caliente Y en ese mismo lugar Voy a poner Una de estas placas De metal Para que quede bien fijo Y también voy a hacer Exactamente lo mismo Pero en la parte indicada En la cabeza Para unir esta oreja Pueden ver que aquí Salió el pedacito De esta placa de metal Esto no puede quedar así Porque puede lastimar A la gente Obviamente Pero esta pieza De metal Es bastante suave Así que yo Con los mismos dedos La doblé Hacia la parte trasera Y le pegué Un parche de foam Pues una hoja de foam De grosor normal La pegué con silicón caliente Justamente Como están viendo En pantalla Para tapar totalmente Esta placa de metal Y al mismo tiempo Esto queda Bastante bien pegado Y no se va a soltar fácil La oreja Y ya todo esto Está bien asegurado Bien bonito Bien pegadito Y la oreja Pueden ver que quedó Con un cierto resorteo Bastante bonito Bastante natural El movimiento Para finalizar Yo recorté Estas tres tiras De foam De un centímetro De espesor Que miden En tres centímetros De alto Por trece De largo Y estas piezas Las voy a pegar Por dentro De la máscara Con silicón caliente Y estas piezas Las estoy pegando De esta forma Porque ayudan A sostener un poco La máscara Mientras uno la usa Esto ayuda a apretar Un poco la cabeza Y evita que la máscara Se esté moviendo Para todos los lados Pegué una A cada lado Izquierda a derecha De la máscara Adelante y atrás Eso si es muy importante Gente Que las tiras Que peguemos A los lados De la máscara O sea Las que van Por encima De las orejas Queden por encima De nuestras orejas Porque a la hora De usar esta máscara Y estas tiras Quedan estripando O aplastando En nuestras orejas Eso va a doler mucho Al cabo de un rato Así que debemos Evitar eso Y las vamos a pegar Por encima De las orejas A la hora De ponerlos La máscara Para evitar justamente Que estas tiras Aplasten las orejas Porque eso duele Bastante Y este Bueno gente Ahora ya veamos El resultado final De esta máscara Y por ahí Gente Así es Mañosos Artistas Y aquí tenemos La máscara Que usa El guardia de seguridad De Infernalza Freddy 2 Es una máscara sencilla Porque no le hicimos Los ojos Ni tampoco A la mandíbula Suscríbanse al canal Síganme En Instagram Porque estoy subiendo Todo el contenido Anticipado Antes de subirlo Al canal Y les digo Desde ya Que tengo que hacer Otra máscara De Freddy Pero ya totalmente Con los ojos Y con la mandíbula Así que voy a subir El tutorial Y también Me encargaron Otra máscara Pero del animatrónico Foxy Eso sí Con los mismos materiales Pero con una técnica Más sencilla Así que Pueden que les sirva Las técnicas Y las mañas Que les voy a enseñar Ahí Muchísimas gracias Por ver este video Si tienen alguna consulta Pueden dejarme En la caja de comentarios Y yo sé que van a venir Muchas personas Del canal grande De Décima Abadilla Les recuerdo Que en este canal No hacemos solo Cosas de Ferenza Freddy Así que no me vengan A pedir Que haga muñequitos De Foamy Porque eso es En el otro canal De igual manera Muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo Ya me estoy quedando Sin aire Muchísimas gracias Por apoyar el canal Recuerden Yo soy Anthony Vivan su arte Y si nos permite Nos vemos pronto Gente Y al último Para ir finalizando Recuerden que El link a mi Instagram Está en la descripción De este video Y también en el comentario Fijado Y pues Yo creo que es obvio De decirlo Que si este video Tiene mucho apoyo Y puedo Puede que haga Algunas otras máscaras Porque quiero hacer Para vender Porque me están pidiendo Muchísimas Y quiero aprovechar Para la película Así que bueno Ya saben gente Sígueme en Instagram Para ver todo el contenido Antes de que lo suba Aquí a YouTube También fotos Detrás de cámaras Y todo este tipo de cosas Y yo sé que me atrasé Un montón Pero ya casi vamos a empezar Con los sorteos En el canal Así que atentos Suscríbanse Apoyen Y todas esas cosas Y bueno Nos vemos después Antes de que lo suba Un placo No 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 No